Hay boda, ya vi en TikTok que dijeron que me casé. Bueno, no sé si hay, pero no. En secretito, y que hasta podría estar embarazada. ¿Hubo boda secreta? Ella, para ella, es su primer noviazgo. Mia Rubín, hija de Andrea Legarreta y Eric Rubín, ha sido centro de rumores sobre una boda oculta y un posible embarazo con el torero Taricotón. Aunque ella lo ha negado, las dudas persisten, y la verdad podría ser mucho más impactante de lo que imaginamos. Pero, ¿realmente todo es tan claro como ella lo quiere hacer ver? En una entrevista reciente, Mia fue clara al afirmar, no estoy embarazada, ni casada, pero no cierro la puerta al futuro. ¿Qué significa eso realmente? ¿Es una pista de que pronto darán el gran paso? Fuertes rumores insisten en que la pareja ya podría haber dado el primer paso hacia el altar en secreto. Las parejas jóvenes, impulsivas y profundamente enamoradas, a menudo hacen cosas inesperadas. ¿Podrían Mia y Taric estar ocultando algo mucho más grande? ¿Es posible que detrás de su risa ante los memes y videos de las redes sociales, haya algo que aún no están listos para compartir, están jugando con los rumores, o están preparando el terreno para sorprendernos a todos? Mia insiste en que los rumores son solo eso, pero, ¿y si pronto se confirman toda la verdad sobre su relación? El tiempo lo dirá. Sin embargo, las especulaciones crecen. La joven ha hablado con humor sobre su relación, pero cada vez que lo niega, el público se pregunta, ¿qué tan lejos están de la realidad estos rumores? Cuando las parejas famosas desmienten tanto, es porque algo están guardando. La historia no acaba ahí. Recientemente, Mia también abordó el tema de sus padres, Eric Rubin y Andrea Legarreta, confirmando que su relación ha terminado y no volverán. Pero, ¿qué tan segura está de eso? En el mundo del espectáculo, las historias no siempre terminan de manera clara. Se filtran fuertes indirectas de su entorno cercano que aseguran que podría haber mucho más bajo la superficie, una reconciliación a la vista. Pero el karma siempre actúa, ¿qué si los mismos rumores que Mia ha desmentido con tanta seguridad, son parte de algo mucho más grande? A medida que los rumores crecen, también lo hace la atención alrededor de su vida personal. Y mientras Mia y Tariq siguen viviendo su romance bajo los reflectores, el público se pregunta, ¿qué secreto está a punto de revelarse? Recibe lo que merecía, se derrumba ante las duras críticas que no cesan. ¿Por qué siguen desmintiendo algo que parece inevitable? ¡Suscríbete al canal!